Tiempo condicional, verbos terminados en IR, video número 32. Iniciamos con el verbo IR, TO GO. Yo iría, tú irías, él, ella, usted iría, nosotros, nosotras iríamos, vosotros, vosotras iríais, ellos, ellas, ustedes irían. Yo solo iría a la montaña si tú vas conmigo. Mentir, TO lie. Yo mentiría, tú mentirías, él, ella, usted mentiría, nosotros, nosotras mentiríamos, vosotros, vosotras mentiríais, ellos, ellas, ustedes mentirían. Ella nunca mentiría y siempre diría la verdad. Convertir, TO convert. Yo convertiría, tú convertirías, él, ella, usted convertiría, nosotros, nosotras convertiríamos, vosotros, vosotras convertiríais, ellos, ellas, ustedes convertirían. El mago convertiría el agua en vino. Digerir, TO digest. Yo digeriría, tú digerirías, él, ella, usted digeriría, nosotros, nosotras digeriríamos, vosotros, vosotros, vosotras digeriríais, ellos, ellas, ustedes digerirían. Con esta medicina, nosotros digeriríamos los alimentos más fácilmente. Divertir, TO have fun. Yo divertiría, tú divertirías, él, ella, usted divertiría, nosotros, nosotras divertiríamos, vosotros, vosotras divertiríais, ellos, ellas, ustedes divertirían. Los payasos divertirían mucho a los niños. Divertirse, TO have fun. Yo me divertiría, tú te divertirías, él, ella, usted se divertiría, nosotros, nosotras, nos divertiríamos, vosotros, vosotras os divertiríais, ellos, ellas, ustedes se divertirían. Nosotros nos divertiríamos mucho en la montaña rusa. Herir, TO have fun. Herir, TO have fun. Yo heriría, tú herirías, él, ella, usted heriría, nosotros, nosotras heriríamos, vosotros, vosotras heriríais, ellos, ellas, ustedes herirían. Heriría, tú herirías, tú herirías, tú herirías, él, ella, usted heriría, nosotros, nosotras heriríamos, vosotros, vosotros, vosotras heriríais, ellos, ellas, ustedes herirían. El agua herviría en tan solo cinco minutos. Preferir, TO preferir, yo preferiría, yo preferiría, tú preferirías, él, ella, usted preferiría, nosotros, nosotras preferiríamos, vosotros, vosotras preferiríais, ellos, ellas, ustedes preferirían. Mis amigos preferirían ir al cine en vez de ir al estadio. Referir, TO referir, TO referir, yo referiría, tú referirías, él, ella, usted referiría, nosotros, nosotros, nosotras referiríamos, vosotros, vosotras referiríais, ellos, ellas, ustedes referirían. La doctora referiría a esos pacientes a un especialista. Referirse, TO referiría, yo referiría, yo referiría, tú referiría, él, ella, usted referiría, nosotros, nosotras nos referiríamos, vosotros, vosotras os referiríais, ellos, ellas, ustedes se referirían. Mi hermana se referiría al problema que hay en el colegio con algunos profesores. Sentir, TO feel, yo sentiría, tú sentirías, él, ella, usted sentiría, nosotros, nosotras sentiríamos, sentiríamos, vosotros, vosotras sentiríais, ellos, ellas, ustedes sentirían. Nosotros sentiríamos mucho tu ausencia. Sugerir, TO sugeriría, yo sugeriría, tú sugeriría, él, ella, usted sugeriría, nosotros, nosotras sugeriríamos, vosotros, vosotras sugeriríais, ellos, ellas, ustedes sugerirían. Dios sugeriría, nosotros sugerirían. Dirigir, TO sugeriría, yo dirigería, tú sugeriría, él, ella, usted dirigiría, nosotros, nosotras dirigiríamos, vosotros, vosotras dirigiríais, ellos, ellas, ustedes sugeriríamos. dirigirían. Amparo dirigiría el coro del colegio. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Por favor, regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León y mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir tus comentarios, tus sugerencias o inquietudes. Bueno amigos, hemos llegado al final de la clase del día de hoy, dedicada al tiempo condicional y hoy estudiamos 12 verbos terminados en IR. Este es el video número 32. Gracias por tu participación en esta clase y espero verte en un próximo video. Hasta pronto amigos.